Emocionado, Travis Kelsey revela exactamente cuándo inició su romance con Taylor Swift. Así como lo escuchas, y es que si algo simplemente no vimos venir fue el apasionado romance que existe en este momento entre el jugador de la NFL Travis Kelsey y la estrella del pop más importante a nivel internacional, la señorita Taylor Swift. Recordemos que Taylor inició el 2023 al lado de su pareja por durante muchos años, el actor Joy Alwyn. Sin embargo, la relación llegó a su fin a los pocos meses de iniciado el año. Posteriormente se rumoró que Taylor había iniciado una relación con el también músico Mattie Healy. Y aunque ninguno de los dos habló al respecto, el hecho de que Mattie hubiera asistido a varios de sus conciertos, así como que se les hubiera visto en diversas ocasiones conviviendo en el mismo lugar, hizo que los fans dieran por cierto la nota. Sin embargo, este romance no duró mucho y después de lo que tan solo se puede describir como un verano salvaje, Taylor volvió a ocupar los titulares, pero ahora después de que se rumorara una relación con el jugador Travis Kelsey. Como era lógico imaginarse, los fans ya no sabían ni qué creer al respecto. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, Taylor actuó como nunca. Y después de haber sido sumamente discreta con su vida personal y con sus relaciones pasadas, con Travis perdió la cabeza. Comenzando un romance súper apasionado, en donde Taylor no tuvo ningún reparo en mostrarle al mundo lo enamorada que estaba. Obviamente, entre todo esto, la gente quiere saber cómo fue que empezó el romance y ahora Travis Kelsey ha hablado al respecto, revelando la fecha exacta en la que los chicos comenzaron su relación. Y aunque no dio muchos detalles sobre cómo sucedieron las cosas, aseguró que cuando Taylor asistió por primera ocasión a ver uno de sus partidos el 24 de septiembre del año pasado, bueno, ellos ya llevaban casi un mes de estar saliendo. Por lo que cuando lanzó la invitación pública a que ella fuera su partido, él sabía perfectamente que ella iba a asistir. Desde entonces, Taylor ha sido una seguidora habitual de los Chiefs, así como de su galán, asistiendo a 12 de los partidos. Por último, Travis tan solo dijo, Me encanta cuando Taylor viene, me apoya y disfruta del juego con mi familia y amigos. No ha sido más que un año maravilloso. ¿Sabes? Ha sido un viaje muy, muy loco, que nunca podría haber anticipado, pero me estoy divirtiendo mucho. La mayoría del mundo se está divirtiendo con esto. Fuera de todos los malhumorados fanáticos de la NFL que siempre no quieren ver ganar a los Chiefs, el resto es increíble, demostrando así lo enamorado que se encuentra de la estrella de pop. ¿Y tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.